Un baño para salir el sol delante de Ancho Sábala En el que hay un dos piernas de la chapaquito La verdad es que se dice el impago de Alfa Seguirle con el Machito, suyo de la mano El presidente de la constitución libre de un saludo El Machito es un xixi Pa' que se va, en el centro de los alabores Ahí está, un baño en desastre ¡Gracias!